Un Café Cono 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 Tengo en estos momentos Una pareja Tengo en estos momentos una pareja estable Y la verdad de las cosas es que Es una situación un poco compleja ¿Por qué es complejo tener una pareja? Voy a confesar Porque mi esposa Es venezolana Entonces Si bien tenemos un vínculo civil No nos hemos podido todavía casar con la iglesia Porque tengo que ir a ver a mi suegra Ah, tiene que ir a pedir la mano Claro, tengo que pedir la mano Y está un poco complicado Porque mi suegra es venezolana y está allá ¿Qué opina la familia de esta campaña? Esta candidatura, que ya le quedan pocos días Están todos de acuerdo Pero la verdad de las cosas es que Aquí quiero ponerme un poco Un poco árido Porque la verdad de las cosas es que Son cientos las personas que han sido Torturadas por el régimen venezolano Y la verdad es que Ellos apoyan millones de veces Que yo vaya por el lado que voy Digámoslo así Usted es del sector de derecha Exacto Usted es independiente Va por la UDI Independiente y voy por la UDI Pero ellos están totalmente de acuerdo Con que yo vaya por el sector donde voy Les cuento Les cuento Yo de hecho tuve hace poco una conversación Con motivo del cumpleaños de mis señores Con motivo también del cumpleaños de mi sobrina Con mi suegro Ya, ya O sea, con mi suegra, perdón Y con mi cuñado Y le conté a mi cuñado la historia de la postulación Y le estaba totalmente de acuerdo Perfecto O sea, es fundamental contar con el apoyo y la colaboración de la familia Exactamente Pero más en un contexto en donde además Ellos son víctimas de violencia Y son víctimas de violación a los derechos humanos Los quiero traer acá a Valparaíso Ya quedan muy pocos días Ya quedan muy pocos días Ya las personas tienen que tomar decisiones Usted está haciendo equipo con Pepa Hoffman Ella va candidata a gobernadora Y hace poco estuvo acá en Valparaíso con ella ¿Cómo están las campañas? ¿Cómo se ve esa campaña? Bueno, la verdad de las cosas es que Esperamos que tengamos un buen resultado Esperamos también que Pepa vaya a la segunda vuelta Y esperamos que todo el espectro político se reúna en torno a ella Para provocar un cambio en la gobernación Va a ser complejo Porque han tenido momentos tensos en la derecha Respecto a la candidatura de Manuel Millone y Pepa Hoffman Sí, pero espero que todo eso se resuelva de una manera razonable Quiero llevarlo Usted el día domingo estuvo en el estadio Elías Figueroa Sí Iba con el ánimo de apoyar a Santiago Wander Y resulta que se encontró con la comunidad y la barra Que se ubica en el sector Los Andes Dentro del estadio Y con esta manifestación de los guardias ¿Qué le parece esta suspensión del partido? La responsabilidad del directorio, de la gerencia ¿Perjudica mucho los destinos de una institución tan noble y tan querida como Santiago Wander? Me he documentado bien acerca del tema Y lamentablemente lo que pasó fue una de las mayores vergüenzas Que hemos visto en la historia reciente del fútbol chileno Y lamentablemente que no se le pague a los guardias Y que un partido se suspenda Un partido además de la trascendencia del partido Porque estábamos hablando de un partido en que Wander Se estaba a punto de ascender a la liguilla Ya Entonces Entonces resulta que lo que pasó fue muy triste Y me fui con una cara larga Nosotros tenemos que pensar en una cosa Y esto quiero decírselo Y no es con un ánimo de demagogia Uno puede pensar lo que uno quiera de los equipos de fútbol Pero Wander es Valparaíso Wander es la gente de Valparaíso Y cuando uno va al estadio uno se da cuenta de eso Y uno se da cuenta que esa institución representa al porteño Y cuando uno ve lo que pasó ahí En el Elías Figueroa Wander Uno ve cómo el espíritu del porteño Se le hizo mucho, mucho, mucho daño en ese no partido Y realmente nos fuimos bastante tristes de ahí Sí Fue penoso Ahora hay que esperar ¿Cuáles son las sanciones? Me imagino que van a ser económicas Esperemos que sean las más leves posibles Pero la verdad las cosas es que Es algo bien triste lo que pasó ¿Cuál va a ser la relación de usted Desde el gobierno regional como CORE Consejero regional Respecto al deporte en la región? ¿Se va a relacionar desde esa perspectiva también De poder apoyar? ¿O tiene alguna debilidad? ¿O alguna Algún anhelo específico? Por ejemplo Apoyar a los deportistas Que salen al extranjero Que van a competencia Así es Usted tiene un caso acá en Roderillo Así es Nosotros tenemos un caso Y esperamos ahí Poder cerrar dentro de muy poco Poder cerrar dentro de muy poco Un evento Para apoyar a un niño de 10 años Que va a viajar Esperamos al extranjero Para poder participar de una gira En la que Él va a poder incrementar bastante su nivel Como futbolista Y espero poder apoyar ese caso Y muchos más Bueno, entiendo que usted ya hizo las gestiones Y facilitó la ejecución de una actividad Para poder recaudar fondos Eso es lo que estoy viendo acá en las redes sociales Así es Lo que Quizá usted está ahí viendo la fecha Que no me acuerdo exactamente La fecha Del evento Pero eso ya está casi totalmente cerrado Y ese evento va a ocurrir Y esperemos ahí Tenemos la promoción correspondiente Por ende, su campaña Puedo entenderla Que es una campaña bastante proactiva En términos de que No solamente se ha dedicado A realizar la propaganda electoral Sino además A contribuir Para sacar adelante Proyectos que Que son significativos Para familias de Valparaíso Ejemplo de esta familia deportiva De sector de Rodelillo Así es Espero Yo les voy a comentar una cosa Ese es el estilo Que me gustaría llevar adelante En la política Porque lamentablemente Los políticos siempre están pensando En la elección Como fecha tope de sus aspiraciones Perfecto La idea es de ya tener Tener armado Un Un ¿Qué va a pasar después? Y esto con independencia De si yo salgo electo o no Porque El que va a pasar después De eso De eso depende No solamente La materialización De un proyecto político Sino Va a depender La mejora De la calidad de vida De muchas personas El cargo De consejero regional Es simplemente Un instrumento Que me va a permitir Hacerlo mucho mejor Pero no Salir electo No significa Que lo voy a dejar de hacer Como persona natural Y eso es muy importante Que lo sepan Usted llega Al gobierno regional Este sábado Y este domingo Usted Sale electo Consejero En los próximos días ¿Cuál va a ser Su primer acercamiento Respecto a la comunidad? ¿Se va a dirigir A algún lugar? ¿Va a hacer algún tipo De concentración? En los primeros días Lo que vamos a hacer En el fondo Es dar las gracias A toda la comunidad Eso es lo que haríamos ¿Va a hacer un recorrido? Sí Vamos a recorrer Vamos a recorrer Y vamos a agradecer A las organizaciones sociales Que nos apoyaron Vamos a agradecerles Y vamos a agradecerles No solamente el apoyo Sino también El haber estado Comprometidas con este proyecto Y esa Esa es la idea Y si no salimos También Lo haremos por supuesto De una manera mucho más limitada Pero también Lo vamos a hacer Estamos con Don Ernesto Manrique Candidato a consejero regional Su letra La letra B Su número 130 ¿Usted quiere saber más de él? ¿Quiere tener mayor información? ¿Dónde lo podemos ubicar? Instagram Ernesto2024.core Búsqueme ahí Ahí yo estoy Y ahí se puede enterar De todas mis Andanzas en las redes sociales Abogado Abogado Así es Y desde esa plataforma Usted va a desarrollar su gestión Sí Programa Tram Hablaba de la fiscalización De los controles De generar acuerdos En materia de inversión Yo quiero llevarlo a un tema ¿Es posible generar Una alianza estratégica Entre Valparaíso Casa Blanca Y Juan Fernández? Totalmente Pero antes de eso Antes de eso Quiero llamar la atención Ya que tocaste el tema Del control Quiero llamar la atención Respecto de un Informe de auditoría El informe de auditoría 456 Que salió Hace Menos de una semana Por parte de Contraloría General De la República Ya Y este informe De auditoría Da cuenta De demoras De demoras Grandísimas En la tramitación De los permisos Por parte del Consejo De monumentos nacionales En que nos afecta Todo esto Y aquí vamos Con el tema De la fiscalización Por favor En que nos afecta Todo esto En que los permisos Para modificar Para construir En el sector patrimonial De Valparaíso En el sector En todo el sector patrimonial Que concentra Las áreas más sensibles Del plan Y contempla Algunos cerros Todas esas autorizaciones Están demoradas Y en este informe 456 De la Contraloría General De la República Se da cuenta De esta demora Que en algunos casos Ha alcanzado Los tres años Tres años Tres años de demora Y ahí por eso Uno va diciendo Aquí no se arregla nada Aquí no demoramos Exactamente Y le echa la culpa A la autoridad Exactamente Y por eso Es que estamos ya Trabajando En un recurso De protección Para poder Para poder poner Fin a esta demora Porque ya basta Ah, usted va A presentar Un recurso de protección Exacto Ya Exacto Porque aquí hay un principio Y aquí Me voy a poner Un poco técnico Pero por favor Aquí me voy a poner Un poco técnico Aquí Todos los procedimientos Procedimientos administrativos No pueden demorarse Más de seis meses Y esto es algo Que aplica A todos los procedimientos Administrativos Esto es muy importante Que lo sepamos Porque hay ciertas demoras Que cuando son excesivas Llegan a ser discriminatorias Y la verdad De las cosas Es que como La parte más sensible De Valparaíso Es un área De intervención patrimonial Se ve justamente Esta falta de construcción Esta falta de inversión Producto de estas demoras De este organismo Recién estábamos Con el alcalde Jorge Echar Y justamente Él abordó El tema del sector patrimonial Nos señaló Que había una cantidad De subsidios importantes Que se entregaron Para la reparación Y mantención De vivienda En mal estado Y que va a venir Justamente Para el próximo año Una concursabilidad Más de mil y tantos Millones de pesos Y por ende Es muy pertinente Lo que está diciendo usted Que es fundamental Tener una agilidad En materia administrativa Respecto a los permisos Es correcto Tuvimos la oportunidad De estar en ese evento En el evento En el cual Fueron lanzados Estos subsidios Y tuvimos la oportunidad También de conocer Los intentos Que por el lado De la gestión Que han sido realizados Por la municipalidad Valparaíso Para poder acelerar esto Pero esos intentos De gestión Tienen que venir Acompañados Con una represión De los casos Más brutales De demora Porque hay Porque una demora De más de un año En aprobar Uno de estos proyectos De construcción Sobre todo Cuando existen Los fondos No es acertable Perfecto Perfecto Estamos con don Enécto Manrique Candidato a consejero General Abogado Joven Está en sus primeras armas Sus primeras elecciones Que ha sido De todo un poquitito Ha ido descubriendo Que en el territorio En el día a día Donde ha tenido La posibilidad De compartir Con dirigentes Con la comunidad Con vecinos Va captando Distintas realidades En el tema De la seguridad La gente Lo que más quiere Es la presencia De carabineros No valora tanto El tema de las cámaras Que si bien Si esto aportan Y son fundamentales Para el tema Del apoyo Hacia las víctimas Valora más La dotación De carabineros La región Tiene una falta De dotación Importante Más sobre los 1.600 Funcionarios En la región Es difícil Poder Acceder A mayor dotación De carabineros Así es Es difícil Y esto también Tiene que ver Con un tema De la formación Exactamente Preparar los carabineros Esto tiene que ver También con un tema Antes incluso Que la formación De que la gente Quiera entrar Yo todavía me acuerdo Que es lo más álgido Del estallido social La gente que quería Entrar a ser carabinero Era Digámoslo así Era Separada por su comunidad Era señalada Incluso por su comunidad Y la profesión De carabinero Era algo Bastante Era algo Bastante castigado Socialmente Ahora Gracias a Dios Eso no es así Y tenemos que Restaurar el respeto A la A la profesión De carabinero Y tenemos que Tenemos que alzar Nuevamente El reconocimiento social Que tiene esta profesión Para que más personas Quieran entrar Eso es Eso es básico Si nosotros queremos Superar el tema El tema de la seguridad Pero ahí Fundamental Garantizar Ciertos Derecho y atribución A carabinero Y que no se ponga En cuestionamiento Sus capacidades Afortunadamente Eso se logró Con la ley Nain-Retamal Perfecto Perfecto Así que Estimado Ernesto Se nos está yendo El programa Queremos darle Las cámaras Para que usted Pueda dirigirse Ya quedan Cinco Cinco días Para llegar A los días De votaciones Y si usted invite A través de nuestra señal De Canal 74 Para que lo visiten Lo apoyen Y lo puedan acompañar En este proceso Estamos En la última Etapa El Consejo Regional Es un mini Parlamento Y necesitamos Gente ahí Que sepa Qué hacer Y que sepa Cómo Lo va a hacer Soy abogado Soy maestro En Derecho Administrativo Y voy A dar resultados Por Valparaíso Casa Blanca Y Juan Fernández B-130 Ernesto Manríquez Junto a Don Ernesto Manríquez Candidato a Consejero Regional Queremos despedirnos E invitarlo Para que usted Siga la señal De Canal 74 Si Dios lo permite Nos vamos a reencontrar En un nuevo capítulo En Un Café Con Chao, chao Bendiciones Chao Muchas gracias Chao Ya estamos forrados Los bochitos No le preparé Su cafecito Así que no se hizo Todo No 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 No